Los prestadores de servicios turísticos, especialmente quienes ofrecen paseos por la bahía, mantienen buenas expectativas para las próximas vacaciones de Semana Santa. Rigoberto Rodríguez Mesa, prestador de servicios turísticos, indicó que esperan que la demanda de sus servicios llegue hasta un 80%, pues consideró que los hoteles por la pandemia no registrarán el 100% como años atrás. Actualmente se ha mantenido la actividad de forma regular con un 30% en tres semanas y repunta a un 50, un 60% los fines de semana. Considerando que la hotelería no va a estar al 100% como se ha venido pronosticando, tal vez mejores sí, pero a lo mejor a un 70, un 80%, no al tope como otros años. Actualmente se opera el recorrido por la bahía, el tradicional por la mañana, un paseo vespertino para observar la puesta de sol y el paseo tradicional también a la isla de la piedra. Una situación que han detectado recientemente es que las familias ya no son tan numerosas como antes y viajan limitados económicamente, pues buscan los paquetes más baratos. Muy limitados buscando el paquete más económico, sí se observa definitivamente. Y las familias más reducidas ya no vienen aquellas familias de 10, 15 personas como antes, vienen grupos más pequeños. Dio a conocer que por el momento se están preparando, ofreciendo sus servicios a agencias y también con el mantenimiento de las embarcaciones en materia de pintura y puntos de seguridad. Afirmó que las embarcaciones seguirán operando con un aforo de entre el 50 y 60% de usuarios y destacó que hasta el momento hay buena disposición de los turistas en respetar los protocolos sanitarios. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado.